Ella tiene 15 años, su mejor tiempo favorito es bailar y tocar el saxofón. ¿Dónde se ronda la porra de Eveli? ¿No la nos escucha? ¿Dónde se ronda la porra de Eveli? ¿Dónde se ronda la porra de Eveli? ¿Dónde se ronda la porra de Eveli? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra de Eri? ¡Eri se presenta de esta forma! Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri. Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra? Un fuerte aplauso para Eri, ¿dónde se encuentra la porra?